Bien y llegamos ya al último segmento de Fiebre de Golf y como siempre les digo recuerden pasar por cualquiera de las tiendas Socle como ustedes pueden ver yo ando uniformado completo y la gente cuando me ve me dice oye pero tú andas totalmente pepillito con tu ropa de Oakley esta ropa solamente la puedes conseguir pues en cualquiera de las tiendas que de manera exclusiva distribuye Oakley aquí en el país las tiendas O6 Store, síganlo también en las redes sociales O6 Store RD y Oakley RD así que mantenga siempre ese contacto con la gente de Oakley que son la gente que siempre me ponen en condiciones para que usted me vea y cada fin de semana me permitan entrar hasta sus hogares y seguimos entonces viendo acción aquí en el Santo Domingo Country Club con este gran evento que es el Torneo Santísima Open ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! Continuamos viendo acción aquí en el Santo Domingo Country Club y miren, antes de pasar a lo que queremos presentar a continuación quiero hacer una crítica a muchos golfistas que de alguna manera yo no sé por qué la gente como que tú no lo entiendes Ustedes saben que Víctor Estrella acaba de firmar un contrato con el Estado Dominicano específicamente con el Ministerio de Turismo en el que le dieron 100 mil dólares por la promoción que significa el hecho de que Víctor está jugando a nivel internacional y está saliendo en ESPN, le hacen entrevistas y todo y un loguito ahí no viene mal como le pagan a todo el mundo Ah, pero entonces los golfistas que son los mismos que viven diciendo que por qué el Ministerio de Turismo no apoya a Willigan, por qué no apoya a fulano Ahora están acabando, porque el dinero del pueblo no se debe coger para un apoyo a Víctor Estrella ¿Y quién entiende la gente, señores? O sea, señores, eso es parte de lo que el gobierno debe hacer No me digan, es verdad que nosotros tenemos muchas carestías, ¿verdad? Es cierto que el dinero se necesita, quizás para cosas incluso hasta más importantes pero también es importante que el país se promocione, señores Nosotros vivimos de un turismo que es el que mantiene nuestra tasa del dólar a raya Es el que da trabajo a miles y miles de dominicanos Y la única forma de que el turista venga a la República Dominicana es haciendo promoción Pero ustedes agarran el calendario del European Tour y de los 47 eventos que tienen, 33 son patrocinados por las oficinas de turismo de los países respectivos, señores Pero ¿y cuál es el problema? Ah, pero es que palos y boga y palos y no boga La gente, yo no entiendo a la gente Víctor se merece eso y más Ahora, ojalá que algún día ese dinero también llegue al golf Ahora tenemos que demostrar ¿Quién ha visto a Willy en la televisión todavía? No lo hemos visto Aunque él esté saliendo en los punteros, ¿verdad? Que esté en los eventos junto a Julio Santos Pero no ha salido en televisión porque no ha ganado Cuando él gane, que le llegue eso Tú verás que alguien va a virar hacia allá y va a decir Oye, es importante que mi loco aparezca en televisión, en la televisión internacional Breve comentario que quería hacer para todos ustedes Porque la verdad que yo no acabo de entender a la gente Que constantemente se canta y se llora El país se merece eso El país se merece que Víctor Estrella tenga el logo del Ministerio de Turismo ahí Y de nosotros como país Yo creo que es válido Y apoyo al Ministerio por eso Y ojalá se siga expandiendo a otros atletas Vámonos entonces a seguir en acción de juego aquí en el Santo Domingo Country Club Cobertura total del Santísima Open Y de nosotros Y ahora nos vamos con Laura Olivo que nos tiene las internacionales Gracias a Miller Adelante Laura Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Golf TV 10 de los principales 15 jugadores del mundo Estarán jugando el Hero World Challenge en diciembre El torneo cuyo anfitrión es Tiger Woods Se jugará del 4 al 7 de diciembre en el Iowa World Country Club Donde un total de 18 jugadores Pelearán por la supremacía Y un premio de 1 millón de dólares Así como puntos del ranking mundial Con 25 años como comentarista de golf Johnny Miller firmó con NBC una extensión de su contrato Miller firmó hasta el 2017 con la opción de un año adicional con NBC Sports Su contrato finalizará un año antes de que el US Open retorne a Pebble Beach Por sexta ocasión Con expectativas de haber una oportunidad para ser el host del evento de nuevo Estuve pensando mucho sobre esto Tengo 67 años y me estoy acercando al retiro Pero aún me siento joven Dijo el exjugador En cuanto a la clasificación mundial de golf No ha sufrido ningún cambio importante en esta semana Por lo que el norirlandés Rory McElroy sigue líder con 11.6 puntos Seguido del australiano Adam Scott con 8.69 de segundo Y el español Sergio García con 7.55 de tercero Le siguen Jim Furyk En el quinto Henry Stenson En el sexto Justin Rose Boba Watson en el séptimo Jason Day en el octavo Posición número 9 le pertenece a Matt Cuchar Y la número 10 a Ricky Fowler Tiger Woods se encuentra en la posición número 17 Hasta aquí las noticias internacionales Miller Estuvo con ustedes Laura Olivo Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.